¿Qué onda Azules hoy en las noticias de la máquina? Hoy fue presentado el nuevo organigrama que tendrá Cruz Azul, Tuca Ferretti como director técnico, y Óscar el Conejo Pérez como director deportivo, y Joaquín Moreno y Memo Vázquez como auxiliares. Empieza una nueva era en la máquina. Estamos aquí todos reunidos para dar a conocer el nuevo organigrama que tendrá el club de fútbol Cruz Azul. Como ya muchos de ustedes lo saben, presentamos aquí a Óscar Pérez, el Conejo, mejor conocido como el Conejo Pérez, como nuestro nuevo director deportivo, y él va a estar acompañado por Jorge Dávalos y por José Luis Ortega en la coordinación deportiva. Todo este equipo va a estar trabajando arduamente para que esta máquina esté bien aceitada. También quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro nuevo director técnico, el señor Ricardo Tuca Ferretti. Ricardo, estamos seguros que tu experiencia, tus conocimientos son ideales para que alcancemos los objetivos que nos hemos trazado en este proyecto de fútbol, en la cooperativa y en el equipo de fútbol. Sabemos de tu exitosa trayectoria, te avala como jugador, ya que ganaste seis títulos, y como entrenador ha ganado 15 campeonatos como técnico, 7 de liga. El Tuca tendrá como auxiliar a Guillermo Vázquez, alguien que ya conoce, ya ha estado con nosotros en la institución, y que ha tenido también muy buenos resultados, y ha sido muy grato para nuestra afición. Bienvenido, Memo. Como jugador, pues ganó dos campeonatos, y como técnico también ha ganado dos campeonatos, uno de ellos dirigiendo a Cruz Azul en la Copa MX en el 2013. Joaquín Moreno, pues que podemos decir de Joaquín, que estaba de interino con nosotros, y de dos partidos, pues dos ganó. Le agradecemos todo su apoyo en estas semanas. Se quedará como asistente técnico también del cuerpo técnico, y también estará con nosotros Guillermo Horta, que llegará como preparador físico de este equipo que se está conformando. En pocas palabras, tenemos un Drip Team en la dirección técnica, y confiamos en que los jugadores van a responder, como ya lo hicieron en estos últimos dos partidos. Muchas gracias por la oportunidad de venir a su servidor, y también quiero agradecer a Joaquín Moreno, que hayas aceptado trabajar con nosotros, y creo y estoy seguro de toda la aportación que nos vas a dar, para que podamos llegar a donde realmente esta institución se merece. Ayer estuvimos en el partido, observamos, y naturalmente hoy ya felicitamos a Joaquín y a los jugadores por este lunes de ayer, y naturalmente las observaciones, las cosas que vimos, Mejo Vázquez y yo, esperamos que a partir del lunes podamos empezar a trabajar. Yo creo que hay un buen potencial, tenemos que aumentarlo, para realmente poder llegar a donde nosotros pretendemos. O sea, aquí la pieza importante son los jugadores, son los, o sea, artistas, lo más importante, nosotros somos piezas, y vamos a buscar propiciarles las mejores armas posibles, para que ellos puedan tener un excelente resultado, y con eso da la satisfacción a esta afición que se merece, como equipo grande, como institución grande, merecen lo mejor. Hablaba el ingeniero, Amar Leal. ¿Cómo llego? Llevo al mil por ciento, porque como comentaba en las respuestas anteriores, yo no vivo del pasado, yo no vivo del futuro, el pasado pasó, el futuro no llega, tengo que vivir en el día de hoy, y todo lo que se logró, se quedó en el pasado, lo importante es de hoy para adelante, y naturalmente, ¿qué es lo que voy a buscar? O sea, no puedo vivir de que yo fui, yo tuve, yo pasado, no me va a servir. La verdad, y ni lo voy a utilizar, para mí, no he ganado nada, y quiero ganar, y quiero ganar, con la institución que hoy el presente, que es justicia. Bueno Azules, esto sería todo por el momento, no olviden seguirnos en Instagram, para que te enteres de todas las noticias de la máquina al instante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!